hola amigos bienvenidos lo que estamos presentando es el US tour 1972 los Stones estaban presentando el disco Exile on Main Street y lo que vamos a hacer en este vídeo como ya hemos hecho en otros es presentar cada una de las canciones que fueron tocando durante esa gira la lista de temas constaba de 15 canciones pero acá les voy a presentar un total de 21 canciones porque ya lo vamos a ir descubriendo de a poquito este es el primer show Vancouver Canadá 3 de junio Brand Sugar antes les quiero comentar el tema de las membresías para refrescarles un poquito como es cada fin de semana les estoy subiendo audio y vídeo para cada uno de los miembros que deseen hacerse miembros justamente del canal como beneficio como regalo todas las semanas les estoy subiendo 5 o 6 o 10 shows de audio en muy buena calidad diferentes épocas y lo mismo con los vídeos si vídeos de diferentes épocas diferentes calidades algunas muy buenas otras no tanto les recuerdo que son tres niveles de membresías nivel 3 tiene acceso a todo al nivel 1 al nivel 2 y al nivel 3 que comprende las cosas que le dije audio vídeo y en el nivel 1 unos emojis personalizados de cada uno de los miembros de la banda el nivel 2 tiene acceso a todo lo que es los shows de audio y los emoticones y el nivel 1 es el acceso a los emoticones así que bueno eso es el brevemente lo que se trata de las membresías bueno siguiendo con el us tour 1972 vamos a seattle 4 de junio primer show y beach la mayoría de las canciones están grabadas de audiencia como yo ya he dicho en varias oportunidades en aquella época los aparatos para grabar no eran chiquitos no eran de mano sino que eran unos aparatos bastante grandes así que las personas que estarían dentro del predio involucradas con el lugar con el show con el teatro con lo que fuera seguramente son las que seattle 4 de junio primer show el mismo día en seattle los stones hicieron otro show y un estreno rocks off otra muy linda grabación de audiencia un poco desafinado salió mic no no importa le perdonamos todo a todos ahora saltamos a san francisco el 6 de junio gimme shelter el primer show de san francisco y hasta acá vamos presentando la cuarta canción como le dije antes la lista de tema constaba de 15 canciones fijas pero yo les voy a presentar 21 canciones casi 22 vamos a avanzar un poquito más san francisco y el kit richards happy 8 de junio segundo show una muy buena grabación de audiencia también obviamente en esta selección no están todas las ciudades obviamente y fui eligiendo las que mejor sonido tenían porque algunas se escuchan muy mal vamos a otro estreno tumblr and dice los ángeles 9 de junio qué lindo eh qué bueno que sonaba está inspirado mic vamos avanzamos al 11 de junio inglewood qué bien que se escucha esto 11 de junio primer show escuché que bien que se escucha love in vain un cover el primer cover muy bueno muy bueno si muy bueno llamamos por la séptima canción si avanzamos tucson 14 de junio sweet virginia es tranquilo que estaba el público se escucha demasiado bien esto es el 14 de junio como les dije ahora vamos a saltar al 20 de junio si vamos a adelantarnos un show varios shows pero voy a saltar del 20 y después volvemos al 15 pero ahora les voy a explicar por qué vamos vamos chicago gato 20 de junio segundo show escuchen qué bien que suena esto you can't always get what you want qué lindo qué bien que se escucha a pesar de ser de audiencia hermoso ahora como les dije volvemos para atrás volvemos al 15 de junio albuquerque al down the line y un estreno por eso quise saltar al show de chicago porque se escuchaba muy bien pero al de albuquerque no se escucha también aparte me gusta como sonaba esa versión de you can't always get what you want bien vamos a forward 24 de junio segundo show la grabación de consola esto fue grabado por los rolling stones para la película ladies and gentlemen los stones grabaron los shows de forward y de houston qué lindo que suena y de golpe muy bueno muy bueno qué épocas avanzamos vamos con otro cover bye bye john bye bye johnny móvil 27 de junio vamos con otro estreno 6 de julio charlotte y rip disjoint si uno está distraído y se pone a escuchar esto parecería que fuera de consola pero bien que suena no es que suena tan bien pero suena muy nítido no sé si se entiende ya para la lista de temas nos estamos acercando al final del show vamos a boston 18 de julio jumping jump flash este era el ante último tema que los stones tocaban en su lista de temas que era fija si y ahora vamos al que sería el último tema pittsburgh 22 de julio street fighting men ahora vamos a los cinco casi seis temas de más que les dije vamos a volvemos al principio vancouver 3 de junio los stones hicieron torn and frayed ahora vamos a los 5 casi 6 temas de más que les dije por eso lo puse como un extra esta sería la canción número 16 saltamos al 8 de junio san francisco loving cup segundo show lindo lindo eh muy bueno volvemos 3 de junio ventilator blues 3 de junio vancouver canadá avanzamos de vuelta el 8 de junio san francisco avanzamos de vuelta el 8 de junio san francisco segundo show y una canción que hicieron algunas pocas veces para finalizar el show honkyton women ahora vamos al 24 de junio de vuelta primer show forward esto fue grabado por los running stones pero no salió en la película let's spend the night perdón ladies and gentlemen por qué no salió esta canción por qué no la incluyeron ching que buena esta muy buena eh forward segundo show otra canción que dejaban afuera y que los stones grabaron canción número 20 ya eh don't lie to me y vamos al final si a la última canción la canción 21 barra 22 houston 25 de junio segundo show esto también quedó afuera los stones cuando hicieron la película ladies and gentlemen usaron exactamente las 15 canciones que solían tocar durante ese tour estas 6 canciones 5 barra 6 quedaron afuera por qué 5 barra 6 porque esta es uptight y a continuación satisfaction con stevie wonder en el piano hay unas imágenes si ustedes van a ver el vídeo que yo subí las rarezas del tour 72 algo tiene que ver con esto pero acá les presente el total total de las canciones del show esta el vídeo donde esta stevie wonder junto a los stones vamos a avanzar un cachito y escuchamos satisfacción y ahí la gente está ya bueno gente espero que les haya gustado esta revisión este este fue el total de las canciones que tocaron durante ese tour las 15 que les comenté más estos agregados con esas canciones que dejaron afuera de la película don't lie to me sweet black angel uptight y satisfaction con este final muy bueno pero bueno como siempre digo ellos son los que deciden ellos son los dueños de la música los dueños de todo todo eso así que muchas gracias les agradezco las sugerencias que me están dejando para próximos vídeos vamos a estar haciendo algunas de esas de esas cosas que nos están pidiendo y que están muy buenas muy interesantes así que por favor no olviden suscribirse nos vemos en la próxima bye y y y y y y y